Ahí conocés más rápido a la gente que... Pogamos el truque y después nos vamos al cocodrilo. Cocodrilo. Si me hagan un pete te cobran. Está bien, ¿pero cuánto? 150 ponete completa. Está bien. Es un kiosco de afecto. ¿Qué vine a buscar? Afecto. Es como un peaje que pagamos los varones para ser aceptados dentro del universo de los varones. Era una paraguaya que era una muñeca, viste. Si te quedamos tres, vos te hablabas de que te quedamos tres. Ella se fue para un futuro mejor y no para ir a prostituirse. Ella a todos los clientes le decía que quería salir de ese lugar. Que por favor le saque. De nada sirve que nosotros luchemos para cerrar los prostíbulos y castigar a los procenetas y que siga habiendo clientes. Como que los clientes fueran, digamos, marcianos, de otro planeta. Y yo le digo que los clientes nuestros son los maridos, los hermanos, los abuelos y los primos de todas las mujeres de este país y del mundo. Lamentablemente hay personas que tienen que tomar esa decisión. No tienen casa nada y ponerle que algunas tengan hijos y el año que te queda. Nunca supimos si está bien o está mal. No sabemos a qué se fue. Me dice, necesito afecto. ¿Miento? Está mal necesitar, cariño. ¿Cuál sería la solución entonces a penalizarlo? El problema acá es lo sexual. El tabú es el sexo. Juegate entera, pero juegate.